Según la titular de la cartera de movilidad, la apertura será a las 6 de la mañana y permanecerá habilitada hasta las 8 de la noche. Mañana a partir de las 6 de la mañana se recupera la transitabilidad en la vía principal, es decir, en la vía pescadero Piedecuesta. Va a haber 20 kilómetros, del kilómetro 54 al 74, donde va a haber cierre entre 8 de la noche y 6 de la mañana. Es decir, la vía va a estar abierta entre 6 de la mañana y 8 de la noche y por la noche va a estar restringida precisamente porque lo que se ha hecho es recuperar la transitabilidad a un carril. La ministra y el director nacional de Invías, Juan Esteban Gil, coincidieron en las directrices y las indicaciones para garantizar la movilidad de todo tipo de vehículos a partir de mañana en el corredor vial. Porque va a haber dos puntos donde va a haber paso restringido porque se recupera a un carril de manera rápida la transitabilidad. Igualmente ya tenemos un diagnóstico de los recursos que se requieren para dar la solución definitiva, es decir, recuperar la transitabilidad como estaba, es decir, a dos carriles como era. Tanto de esa como de la vía Curos Málaga que sí tiene una demora mayor, obviamente porque tiene una situación más compleja, sobre todo en tres partes donde simplemente desapareció la banca. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana la vía va a estar cerrada, desde el peaje en el kilómetro 54 hasta el kilómetro 74. Finalmente los altos funcionarios aseguraron que la vía Curos Málaga permanecerá cerrada al menos hasta mitad de año por la pérdida de bancada y los deslizamientos en varios sectores del tramo, pero se evalúa la posibilidad de instalar puentes metálicos para abrir un paso provisional en las próximas semanas. ¡Gracias!